de los espectáculos en esta mañana de lunes. Gracias por estar con nosotros e iniciar semana. Vámonos con la información de los espectáculos como bien dice aquí es que mucho sucedió este fin de semana en el mundo de la farándula y vamos a arrancar con don Vicente Fernández y la actualización justamente de salud del charro de Huentitán que este fin de semana bueno siguió internado allá en un nosocomio en Guadalajara Jalisco donde algunos de sus familiares pues han estado yendo a visitarlo a estar al pendiente justamente de la salud del cantante no todos han podido entrar debido a que así se ha dicho una y otra vez que bueno este es un hospital COVID por lo cual obviamente la entrada está un poco restringida lo que es cierto es que parte de los integrantes que han acudido bueno a su salida han parado unos minutos para hablar con los medios de comunicación para los reporteros que están ahí a las afueras veinticuatro siete pendientes de cada detalle o actualización de la salud del charro de Huentitán este fin de semana Vicente Fernández Junior fue uno de los que entró y salió varias ocasiones habló de cómo está justamente don Vicente Fernández y así lo compartió pues representa por lo que siempre nos ha enseñado él no que a pesar de salir adelante salir adelante sí estamos muy contentos con el avance y la evolución que está teniendo mi padre claro que en las redes sociales hay mucho bullying mucho ataque pero está en una situación mi padre afortunadamente está súper bien atentado no hay por qué no hay por qué nadie está separado todos estamos juntos como si no lo hemos estado con todas las ganas de salir adelante y con toda la fe en Dios don Vicente siempre ha sido un roble siempre siempre son luchadores que lo es y va a salir adelante en esta estas fueron una de las dos declaraciones que dio ayer domingo aquí se encontraba en la apertura de un negocio justamente en Guadalajara bueno ahí fueron los medios de comunicación e interceptaron tanto bueno estos dos integrantes de don Vicente Fernández quienes así hablaron y minutos antes también Vicente Fernández Junior había salido del nosocomio y la camioneta bueno se paró dijo no hay mucho que decir muchachos afortunadamente ya le quitaron la intubación a don Vicente Fernández lo cual es un tremendo avance obviamente para su estado de salud y bueno pues siguen ahí poco a poco el día de hoy se supone que después de las doce del mediodía dan una actualización del estado de salud del del cantante Vicente Fernández a través de las redes sociales vamos a cambiar de información y en situaciones de salud platiquemos ahora de pati navidad mire aquí la tengo de este lado pati navidad hay muy sonriente y es que platiquemos de la actriz quien recientemente hemos platicado también la situación que está pasando tiene días que está internada en un hospital en la ciudad de México después de haber dado positivo a coronavirus una situación que todos todos sabemos ese tema polémico en boquita de la actriz quien en muchas ocasiones puso en duda muchos puntos de este virus que hoy día pues ataca a todo el mundo el día de ayer se abrió una nueva cuenta la verdad que también es que hay que aceptar una cosa y hay que checarlo porque ayer se abrió esta cuenta la que usted está viendo en pantalla bajo el nombre pati navidad hoy día en redes sociales pues se abren muchas cuentas las cuales de repente no sabemos si son verdad o son mentiras porque de hecho hay varias de pati navidad la última oficial que ella tenía se la cerraron hace dos semanas donde compartía también pues estos puntos de vista que ha generado mucha polémica ayer como le mencionó se abre esta nueva cuenta bajo el nombre de pati navidad oficial y dice en la primera historia que compartió gracias por sus oraciones vamos saliendo de esta enfermedad mi salud va mejorando cuídense mucho porque si existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo bueno ayer después de esta historia que fue compartida también en diferentes portales de espectáculos la verdad es que muchos comentarios se acaban a pati navidad que ahora sí que a la mala tuvo que aprender que por sus cerquedades ahora la está pasando pues bastante mal muchos pusieron oigan esa ni siquiera es cuenta de pati navidad repito una y otra vez es nueva se abrió ayer solamente tiene una imagen y esta historia que estamos compartiendo hoy día pues muchos espacios de espectáculos donde comparten este mensaje pues aparentemente de la actriz como mencionamos que tiene días ya internada allá en la ciudad de méxico la había pasado mal y pues aparentemente ya va mejorando pero bueno este mensaje se ha generado mucha controversia también muchos comentarios en contra de la actriz quien dicen ahora sí a ver si ahora sí entiende a ver si se quita pues de esas palabras que dijo muchas ocasiones a través de las redes sociales poniendo en duda toda esta situación del coronavirus del virus que a muchas personas pues se ha llevado desgraciadamente y que también ha afectado a muchos así como esta actriz bueno el reality de masterchef celebrity en el cual ella participa comenzará en algunos días obviamente es grabado Laura Flores este fin de semana también por su parte tomó sus redes sociales y habló de toda esta situación de contagios que hay dentro de este set de filmación de este reality por supuesto que estaremos muy al pendiente de la información de los espectáculos que tenga un excelente lunes gracias suscríbete ¡Gracias!